No, pues hemos, las reacciones de iglesia, hemos estado trabajando en las gestorías que corresponden, hemos estado atendiendo a la gente de manera normal, claro, con las de las precauciones que esto conlleva por las determinaciones tanto del gobierno federal como del gobierno estatal en las precauciones y medidas sanitarias que se deben de tomar, pero hemos estado realizando visitas a las colonias, hemos estado haciendo las gestorías de dependencias, los servicios no se han cancelado, nosotros seguimos trabajando con el mismo ímpeto y con las mismas ganas desde siempre.